Hola, llegué un poco tarde, no sé si hayas contestado esto antes, pero comentas que no había este tipo de servicio o producto en el país, entonces, ¿hay alguna razón que ustedes hayan visto que el por qué no era rentable o por qué la gente o las instituciones no se enfocaban en crear algo similar? ¿O si bien esto existe en algún otro país como Estados Unidos, donde ustedes hayan visto esa idea y la hayan traído para México? Sí, mira, no es una idea nueva, es una idea tropicalizada, así es como yo le llamaría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la empresa que por excelencia tiene este dispositivo en el mercado desde hace dos o tres años? Se llama Square en Estados Unidos, es un dispositivo similar al de nosotros, es un cuadradito.